Estas son las encuestas de la semana. Verdaderamente quién es quién en las mentiras cumple con su servicio para desmentir noticias falsas, el 96% de la comunidad votó porque no. ¿Sobre qué porcentaje de aprobación le das a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? El 84% votó porque nulo. ¿Consideras que la corrupción es más y que está saqueando a México? El 92% de la comunidad votó porque sí y que vienen tiempos difíciles. ¿Consideras que quienes pactaron con el cártel del Chapo fue AMLO y su gobierno? El 97% de la comunidad votó porque sí. Estas fueron las encuestas de la semana. Gracias por suscribirte al canal de YouTube.